¿La música es del pueblo? Sí, señor. O sea, ¿el pueblo tiene música y la música es del pueblo? Es un pueblo muy hermoso. ¿Dónde estamos? Estamos en San Pedro, en un lugarcito que se llama Santa Lucía. Es partido de San Pedro. Un jardín de infantes. El jardín de infantes 907. La verdad, hay muchos alumnos allí y por eso están necesitando ampliar la escuela. Entonces apareció esta idea. Aparecen los artistas, aparecemos nosotros. Y bueno, si nos combinamos, si nos ponemos de acuerdo, por ahí nos ayudamos. Sí, claro que sí. Vamos a dar a conocer de qué se trata, quiénes son, dónde están geográficamente ubicados y lo vamos a ir conociendo a lo largo de la semana. Adelante, música del pueblo. Esa música. La música del pueblo llegó a Santa Lucía, localidad del Partido de San Pedro, provincia de Buenos Aires. Con 2.360 habitantes aproximadamente, los vecinos tratarán de colaborar con el jardín de infantes 907. Conozcamos a los encargados de ayudarnos en esta nueva travesía solidaria. La asociación cooperadora Jardín de Infantes 907 Santa Lucía. Me llamo Silvia Mendoza. Integro la cooperadora del Jardincito 907, doctor Eño Locatelli. Estamos en Santa Lucía, a 30 minutos de San Pedro. Santa Lucía es un pueblito chico donde nos conocemos como vecinos, como integrantes del pueblo. La mayoría de la gente trabaja en el campo y en el municipio, que es donde más empleados tienen. Cambio! ¡Chau! 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 ¡Vamos! 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 Estamos trabajando con un grupo de papás hace años. Yo hace seis años que estoy, para seis años, pero nos integraron otros papás, más jóvenes, con otras ideas, así que trabajamos todo el año. Bueno, yo me integré el año pasado. Ya con este son dos años que estoy en la cooperadora. Todos tenemos un mismo dilema, que es tratar de colaborar para que esté todo dentro de la institución, dentro de lo que se puede. Y más en un lugar público. Porque esto estamos hablando que es una institución pública donde vienen chicos que pueden estar yendo a un colegio privado, como otros que no tienen tampoco para pagar un colegio. Entonces, para que se sientan todos que son todos iguales, no que uno es más que otro. Bueno, ¿preparados? ¡Con la cabeza, cabeza, cabeza! ¡Con el ombro! ¡Con el codo! ¡Con la mano! ¡Con el dedo! ¡Y sigo saltando! ¡Bien, escucho! Somos un grupo muy trabajador, muy unido, que todos vamos para el mismo lado. El objetivo es tratar de colaborar todo lo que más se pueda para el bienestar de los chicos y a su vez de los docentes. ¿Qué sé yo? Yo me gusta mucho colaborar. Me considero una persona solidaria. Y bueno, me siento muy contenta con el grupo de chicos que están conmigo, ya que yo siempre les digo que soy más grande que ellos. Y bueno, me siento bien haciendo lo que hago. cooperadora, solventa, para que todos tengan lo mismo y que todos puedan trabajar de la misma manera. San Pedro, allí estaremos esta semana con nuestra música del pueblo. Y bueno, como siempre decimos, ¿no? Los maestros de la escuela pública que le ponen el cuerpo, le ponen el pecho, todo el corazón. Y los padres que son los que acompañan desde la cooperadora. Claramente es eso, ¿no? Porque todo se da por la sonrisa de un chico. ¿Viste los chicos que vimos recién? Te desarman el corazón en mil pedazos. Y los papás que forman esa comunidad con los docentes hacen la clave de que esto funcione. Total, es un trabajo en equipo. Luego seguiremos con más música del pueblo.